Y Canto Modelo presenta a Laurencio Adot en Miss Mundo, Miss Universo Salta. En el marco del más importante evento de belleza de la provincia, se presenta el afamado diseñador con su exclusiva colección de hoy en el vierno 2013 en una increíble noche con lo último de la moda y la elección de las representantes salteñas para Miss Mundo y Miss Universo. Sábado 16 de marzo, 21 horas, Sheraton Salta Hotel. Invitan Gobierno de la provincia de Salta, Gobierno de la ciudad de Salta, Alto Noa Shopping y Sheraton Salta Hotel.